Tenemos aquí nuestra curva epidémica, un errorcillo por ahí en la proyección de la pantalla, que seguramente se va a solucionar en este momento. Vemos una curva epidémica que continúa con este descenso del 12 por ciento de los casos estimados con respecto a la semana inmediata anterior. Mañana es el último día de esta semana epidemiológica número 8, por lo que este número lo más seguro es que se mantenga en esta disminución del 12 por ciento de los casos observados o estimados de la semana 8 con respecto a la semana 7. Observamos un descenso importante de la curva epidémica. Este descenso, como ya lo había explicado yo en otras ocasiones, es más un artefacto de la vigilancia epidemiológica, dado que son las épocas de Año Nuevo y en estas épocas regularmente, para todos los diagnósticos del Sistema Nacional de Salud, siempre hay un descenso. Esto deberíamos de leerlo más como una línea que va hasta el pico máximo que tuvimos en esta segunda ola y luego este descenso que hasta el momento ya nos coloca en niveles similares en donde terminó la disminución de la primera ola de esta epidemia en México. Tenemos también como esta curva en espejo de las personas que se estima que se han recuperado, también va disminuyendo. El 2 por ciento del total de estos 2 millones 352 mil 147 casos estimados, el 2 por ciento son los que se estima que son los casos activos. Esto representa a 46 mil 291 personas que tendrían en este momento, de acuerdo con los registros del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la enfermedad activa. Tenemos un total de personas recuperadas, de estas que han tenido contacto con el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, de un millón 696 mil 739 personas recuperadas. Sabemos que son muchísimas más las personas que han tenido algún cuadro leve de COVID-19 y que por este nivel de cuadro leve se quedaron en casa, se recuperaron sin ningún problema y son muchas más personas. Pero de este prácticamente 1.7 millones de personas que en nuestro país están recuperados y que tuvieron un contacto con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y una atención a su salud, les damos las gracias a todo el personal de salud que han atendido a todas estas personas que tenemos registradas en nuestro Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Hasta el momento tenemos un registro total de 193 mil 851 personas que lamentablemente perdieron la vida y que tuvieron un resultado positivo al virus SARS-CoV-2. Estas son las defunciones confirmadas con un resultado de laboratorio positivo o una confirmación por dictaminación, pero sabemos que hay un exceso de mortalidad que es mayor a este registro de 193 mil 851 personas. 609 mil 460 personas tienen en nuestro país su esquema completo de vacunación. Este elemento semanal que presentamos los viernes es la positividad. A la semana 8 de este año tenemos un 26 por ciento de positividad que se redujo en un punto porcentual con respecto al observado en la semana 7 del 2021. 26 por ciento de positividad de un total de 5 millones 737 mil 83 personas que han tenido contacto con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y han sido estudiadas por su cuadro compatible al coronavirus, de los cuales una gran mayoría fueron tomadas una prueba de laboratorio y que tiene en general este 26 por ciento de positividad para esta semana. Tenemos un total de 3 millones 139 mil 893 personas que tuvieron este contacto con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y tuvieron un resultado negativo a la prueba de COVID-19. Y un total de 2 millones 157 mil 771 resultados que han tenido un, valga la redundancia, resultado positivo a la prueba de COVID-19. La letalidad, también un elemento semanal que se presenta cada viernes, la tenemos en 8 por ciento para esta semana, con una disminución de dos puntos porcentuales con respecto al observado en la semana inmediata anterior, la semana 7 del 2021. Dos puntos porcentuales menos, se sitúa actualmente en esta semana en 8 por ciento. La ocupación hospitalaria nacional, en general, disminuyó un punto porcentual con respecto a lo presentado el día de ayer. Se ocupa actualmente un 26 por ciento de las camas que se tienen registradas en la red IRAJ. Vemos cómo la curva epidémica también se muestra descendiente y con los mismos niveles de cuando concluyó la primera ola. Esperemos que esto siga descendiendo, depende de nosotros, depende de toda la sociedad que podamos seguir disminuyendo la curva epidémica y que la reapertura económica, la reapertura social o las vacaciones de primavera o Semana Santa no representen un rebrote o un incremento de nuevo en el número de casos y de personas que requieran de hospitalización. Está en nuestras manos, está en nuestras manos ser ordenados en cómo salimos a la calle, está en nuestras manos en cómo retomar nuestras actividades socioeconómicas de forma ordenada, siempre, siempre, siempre llevando una higiene correcta de manos, utilizando correctamente nuestro cubrebocas, ni como hamaca de la papada, ni como diadema correctamente, siempre, siempre tapando nariz y boca. Es la forma correcta de usar el cubrebocas. Y guardando la sana distancia siempre también y con el respeto a el resto de personas que están en nuestro entorno social, así podremos retomar nuestras actividades socioeconómicas sin que esto represente un riesgo mayor de que se vuelva a incrementar el número de casos en nuestro país. Sobre el mapa y el número de estados que tienen una ocupación hospitalaria, tenemos que la disminución a nivel nacional de la ocupación se dio a partir de las camas con respirador mecánico, porque podemos observar cómo de las camas generales para atender personas con infección respiratoria aguda grave que no requieren de cuidados críticos, no tiene un cambio. Se mantiene en 26 por ciento sin tener ninguna entidad federativa, ni en más del 70 por ciento de ocupación, ni en ocupación entre el 50 y el 69. Tenemos siete entidades federativas en este color más oscuro, entre 30 y 49 por ciento y el resto del país que son 25 entidades con menos del 30 por ciento de la ocupación de camas generales. El 26 por ciento representa, como lo comentamos ayer, un total de 23 mil 365 camas disponibles, de un total de 32 mil 442 camas que tenemos registradas en la red IRAJ. Sobre la ocupación hospitalaria de camas para personas que tienen infección respiratoria aguda grave y que requieren de cuidados críticos, que requieren de un respirador mecánico para poder seguir respirando y viviendo, tenemos una ocupación nacional del 29 por ciento. Una entidad federativa, la Ciudad de México, con el 51 por ciento de su ocupación de camas con respirador mecánico, se observa en el mapa en color verde, tenemos siete entidades federativas entre el 30 y el 49 por ciento y el resto 24 con menos del 30 por ciento de su ocupación. Ese 29 por ciento de ocupación representa un total de 7 mil 964 camas disponibles con un respirador mecánico del total de 11 mil 174 camas con respirador mecánico que se tienen registradas en la red IRAJ.